Nos metemos en los temas de actualidad. Vamos a saludar lo que tenemos aquí a Ricardo Sastre, vicegobernador de la provincia que nos vino a visitar. ¿Este año o sí la primera vez? Vos preguntabas cuando había venido el año pasado. Sí, este año. Me pareció que era este año. ¿Cómo le va? Buenas noches. Como vicegobernador este año, primera vez. Creo que sí. La primera vez que del 2020 estuvimos en el segundo semestre del año pasado. Claro, plena campaña incluso. No, después creo que de la campaña estuvimos acá. Bien. Así que, feliz día en primer lugar. Gracias. Bueno, trabajador de la televisión. Gracias, vicegobernador. Bueno, ¿cuál es el momento político que está viviendo la provincia? El gobernador habló de una etapa de consenso, de diálogo. ¿Lo ve así con la llegada de Turiñán? ¿Ha cambiado un poco de lo que era el verano, por ejemplo? Bueno, el contexto lo conocemos todos. Sabemos que es un contexto socioeconómico, financiero, muy difícil y el más complejo que ha vivido la historia de la provincia, entiendo yo. La llegada de Javier Turiñán va a dar oxígeno, especialmente al diálogo entre los distintos sectores políticos. Javier es una persona que tiene una cintura política. Hay un recorrido, una experiencia que no muchos dirigentes la tienen en nuestra provincia. Y entiendo yo que la función de él va a ser articular políticas con otros sectores, incluso en la propia tropa, como para poder avanzar en decisiones que quizás el Ejecutivo Provincial estaba flaqueando de las mismas en los últimos meses. ¿Se habla más en estos tiempos con Turiñán y con Arcioni o cómo está la relación con el gobernador en ese aspecto? No, institucionalmente siempre he sido respetuoso de las decisiones que se han tomado. Uno puede compartir, puede comulgar o no, pero la verdad que no se puede poner tampoco en riesgo si el Ejecutivo está necesitando el acompañamiento de un proyecto de ley. Una muestra clara fue la semana pasada, el día jueves, cuando se aprobó la renegociación de la deuda, que de 26 diputados presentes, 25 acompañaron dicha ley. Se hicieron modificaciones en muy poco tiempo, pero un proyecto de semejante o tamaña magnitud, haberlo aprobado en 15 o 20 días, no es un dato menor. Y la verdad que esta legislatura, con todos los inconvenientes que hemos tenido en el primer semestre, con retención de servicios, con paros, por falta del pago de salarios en tiempo y forma, le ha dado todas las herramientas que el Ejecutivo ha solicitado. Solamente hay un tema pendiente, que será seguramente análisis en la próxima semana, que es el pliego del presidente del banco, que no obstante ello, la figura de Alvaredo está ejerciendo la presidencia del banco en la actualidad. Bueno, obviamente que la pregunta tiene que ver con el interbloque también, ¿no? También, pero voy a preguntar, ya que hablaba, ¿qué cambió para que la legislatura... Ustedes tenían ese nexo, ese diálogo con el gobierno, con algún interlocutor, ¿cambió algo con el gobierno para que se destrabara esto? ¿O fue todo la voluntad de la legislatura? Pero no... A ver, vuelvo a repetir, más allá de las disputas o las diferencias que puedan existir, jamás la legislatura dejó tema pendiente en la misma que el Ejecutivo haya necesitado, incluso cuando empezamos a transitar el camino de esta pandemia, hubo varios decretos, tengo presente en una sesión que iban a ser rechazados los cinco, se pidió un cuarto intermedio y en el término de una hora, con los distintos bloques, se pudo armar un proyecto de ley que le terminó dando las mismas herramientas, nada más que corregidas, al Ejecutivo Provincial. Y en este contexto, lo mismo, no hay partidismo a la hora de tratar proyectos que el Ejecutivo dicen que son herramientas fundamentales para poder reencauzar la situación que tiene la provincia, como por ejemplo fue la refinanciación, reperfilamiento, reestructuración, renegociación, como se la quieran llamar en tiempos modernos, de la deuda actual que tiene la provincia. Pero en esa gestión, para lograr 25 de 26, ¿cómo fue esa gestión? ¿Quién la llevó adelante? Porque nosotros el día anterior, incluso cuando mirábamos los números, parecía muy difícil la aprobación de la ley. ¿Quién hace esa gestión? El interbloque, por ahí no sé si coincides con esto, tenía una postura más dura, reclamaba, y en el interbloque hay referentes que son del sector que vos conducís. ¿Qué pasó, qué gestión se hizo para lograr aliviar toda esa rigidez, dureza que uno parecía percibir de afuera? El diálogo, yo creo que primó el diálogo, estuvimos hablando con los distintos sectores, y como dije recién, a la hora de analizar una ley tan importante, no se miden los posicionamientos políticos, ni los partidismos. Hay que apelar al sentido común y entender que la provincia está atravesando una situación sumamente crítica, y que no podemos poner en riesgo de que esto se siga extendiendo, la situación de crisis, por una decisión que pueda o no tomar la legislatura. Entonces creo que el diálogo lo aportamos entre todos, hubo distintos actores, no hay un ganador, si hay un ganador sí es el gobierno de la provincia, que tiene la herramienta como para poder renegociar la deuda, que ellos mismos expresaban hace un tiempo atrás, unos meses atrás, que era la herramienta fundamental como para poder encauzar definitivamente la situación. Esperemos que así sea ahora. Hablaba Ariel del interbloque, ¿cómo es esa convivencia? Le pregunto, ¿sería bueno blanquear las cosas? Uno ve en la convivencia incómoda, con diputados que tienen como más la camiseta puesta, a ver, eso es más levanta mano, si lo queremos decir, una mirada más crítica, y los diputados que dicen, no, queremos estudiar todo, queremos ver hasta las comas. ¿Es mejor blanquear eso, o usted tiene la postura de seguir conviviendo así como usted? No, yo creo que lo del interbloque es un tema que ha tomado una relevancia demasiado significativa y que no es como tal. Una muestra clara fue la sesión pasada, que no había interbloque ni oposición. Puede haber diferencias internas con respecto a la forma de manejar un grupo o no. Imagínense si puede haber diferencia en un hogar donde conviven dos personas, con más razón, donde hay 27 diputados, y encima todo de distinta extracción política. Pero eso no significa que sea imposible poder convivir o sacar las leyes que la provincia de Chubut esté necesitando. No va a ocurrir eso, no va a ser, desde ninguno de los bloques, entiendo yo, una oposición férrea que no pueda garantizar la gobernabilidad en la provincia de Chubut. Obvio que cuando haya algún tipo de ley, como fue la renegociación, se van a hacer aportes porque entendemos que todos quienes acompañan, votan o no, una ley, en el caso de los diputados, son responsables de lo que se está acompañando en la legislatura. Y el hecho de, por ejemplo, en la famosa ley de renegociación de deuda, se hizo una comisión de acompañamiento y de supervisión de todos los pasos que va dando el Ejecutivo, que me parece bien porque el Legislativo no deja de ser un organismo de contralor paralelamente a lo que puede ser un tribunal de cuentas. Decís, hacés, hincapié mucho en la ley de renegociación. ¿En eso están de acuerdo? ¿En qué cosas no hay acuerdo, no hay la misma sintonía, armonía con el pensamiento del Ejecutivo? El Poder Legislativo siempre fue un espacio donde prima el diálogo y los consensos y los disensos. Entonces, quienes conducen grupos tienen que ser personas con una cintura política como para poder comandar a distintos sectores políticos. Y a veces, creo yo, podemos hablar de una figura como la de Javier Turiñán, que hoy es el Ministro Coordinador o la figura encargada de poder acordar distintos acuerdos con otros sectores. Bueno, el bien es justamente del Poder Legislativo de varios años donde ha ejercido consensos y disensos. Y quizás hoy la legislatura tiene figuras nuevas que le faltan hacerse de esa cintura política como para poder llegar a buen puerto en los acuerdos que se hacen. Y se va a ir dando. Es parte de ir aceitando los engranajes y seguramente esta situación de parates que hemos tenido en el primer semestre ha hecho de que no estén las cosas aceitadas. Pero una vez que se agarre el ritmo creo que no va a haber mayores inconvenientes. Le voy a preguntar otra cosa pero me detengo en eso que dijo. Agarre el ritmo. ¿Está solucionado lo del gremio? Si podemos decir que la legislatura arrancó un ritmo de trabajo normal o es día a día la cosa. A ver, hemos acordado con los referentes sindicales especialmente el gremio de APEL que comprende los empleados legislativos de poder trabajar porque si vamos a esperar de que la situación salarial esté normalizada y regularizada yo creo que no vamos a hacerlo durante todo el año y no podemos estar en la legislatura que un día se sesiona y otro día no se sesiona. Entonces se arrancó con un acuerdo de dos horas diarias para los días que hay comisiones de cuatro horas diarias los días que hay sesiones y en las últimas sesiones se utilizó todo el tiempo que realmente hacía falta y no hubo ningún tipo de inconvenientes y creo que vamos a seguir así. Porque como tienen que hablar entre los diputados para ponerse de acuerdo es mi tarea también como presidente de la Cámara poder hablar con los referentes sindicales para poder hacer que el Poder Legislativo funcione y es lo que está sucediendo. ¿Llegó tranquilidad, digo, algunas reformas reglamentarias que habían generado inquietud en su momento sobre todo con las sesiones virtuales? Sí, el gremio interpretó que cuando se aprobaba un proyecto de virtualidad el empleado iba a quedar de lado para poder sesionar o para poder trabajar y como que no se lo iba a tener cuenta entonces si no cobraba o no percibía sus haberes no importaba, total el sistema virtual permitía hacer sesiones. Y la verdad que no lo voy a hacer y ni lo haría, ni lo hice, ni lo haría de pasar por encima del empleado cuando desde el empleador hay un atraso salarial. Pero simplemente era por la situación de pandemia que estamos atravesando. Una vez aclarado esos malos entendidos fue que se hicieron reformas en el reglamento original y es que ellos también se comprometieron a trabajar como lo están haciendo en el día de la fecha. Ricardo, al principio hablábamos de este tema. ¿Hay tensión política entre tu figura y la del gobernador? No. ¿Esto que uno percibe a veces de afuera alimentado quizás por los rumores y operaciones mediáticas? ¿Qué reflexión le haces o qué posición tomas? No, tensión no hay. Puede haber diferencias como las planteamos. A ver, nosotros tenemos la particularidad, hablo en plural porque me refiero por ahí a Gustavo que también ha sido, se ha expresado contrario a algún tipo de decisiones. Nosotros no somos de callar cuando vemos que hay algo que no nos gusta o que nos molesta. Y la verdad que el cinismo, la falsedad, no es nuestra característica, no es nuestro estilo y si bien la política a veces dicen que es el arte de lo posible, no todo vale y no todo tenemos que acompañar si no estamos de acuerdo. Entonces, que nosotros por ahí planteemos algo que no nos gusta o que entendemos que se está yendo por un camino equivocado, que podemos estar nosotros equivocados también, el decirlo o expresarlo no significa tensar las relaciones. Obvio que no va a gustar. No me gusta cuando el gobernador toma una decisión que yo no la comparto pero la tengo que aceptar y seguramente al gobernador no le gustará cuando el vicegobernador le marca algún tipo de diferencia como se le ha marcado. Ahora, para evitar muchos choques, mejor hablar entre ustedes y que no haya intermediarios en el medio, gente que lleva y trae, digamos, restablecer un diálogo que en algún momento me parece, Ricardo, que se había roto un tiempo que no... Es que muchas veces pasa, le pasa al gobernador, me pasa a mí, le pasa a un intendente, le pasa a un diputado. Generalmente, los que nos rodean son aduladores o nos hacen escuchar lo que endulzan las orejas nuestras y eso no sirve. Los obsecuentes son un mal que muchas veces tienen los políticos al lado. Es más válido una persona que está al lado de un dirigente que le marca las cosas que están mal que aquel que le dice que todo está bien porque definitivamente a la corta hablando vulgarmente nos vamos a chocar contra la pared y nos vamos a pelar la frente. O que le trae información cambiada también. Sí, seguro que sí. Y bueno, a veces... ¿Ha pasado eso? Siempre ha pasado. No, 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 No sé si ha pasado. Yo no me callo. Yo le he planteado al gobernador sin intermediario las cosas que me han molestado y cuando no nos han escuchado muchas veces lo hacemos público, lo reclamo. Uno de los... Yo quería seguir con esto, un ejemplo. Yo no te... Usted sale y plantea públicamente cuando no está de acuerdo con la gobernadora tiene con un tema que es achicar el gasto del Estado y tuvo varias ideas, una es un tope de salario. Usted dijo, yo si yo fuera gobernador no lo haría. A ver, nosotros tenemos hoy una provincia que tiene un déficit mensual de cerca de los 2.500 millones de pesos. renegociando la deuda ese déficit se va a achicar porque la deuda se congela y se pospone hacia adelante en 800 millones de pesos. O sea que vamos a estar hablando de un déficit mensual de cerca entre los 1.500 y 1.700 millones de pesos. Ese déficit hay que achicarlo porque si no dentro de 10 meses vamos a estar hablando que tenemos 17.000 millones de deuda con la deuda que se congeló hacia adelante. ¿Cómo se achica ese déficit? Yo creo que esa palabra para ajustes que muchas veces no nos gusta especialmente los que tenemos una extracción justicialista de origen no es el momento de implementarlo cuando el empleador está en falta con el empleado. A ver, puedo estar equivocado pero yo hablo en base a la experiencia que he tenido cuando me tocó ser intendente de Puerto Madryn y tuve situaciones de estas características. Pasamos momentos malos con atrasos salariales no quizás de esta magnitud y de estar 30 días atrasados pero entendíamos que había que achicar el gasto del Estado pero que no era el momento porque si se habla con el sector sindical o gremial de una situación de achique del gasto del Estado hay que hacerlo cuando el empleador está cumpliendo con todo lo pactado y hoy no se está cumpliendo con todo lo pactado. Entonces me parece que el camino del achique del déficit tiene que ir por lo productivo y cuando hablo de lo productivo es de generar mayores dividendos mayores ingresos y cuando hablo de generar mayores ingresos me refiero sin hablar de nuevos emprendimientos ni de nuevas actividades que algunos pretenden desarrollar en la provincia. Sí, sí, obvio y saben cuál es mi postura y la postura que he tomado lo que no tampoco soy necio de que hay que darle el marco del debate y discutirlo y explicar por qué sí por qué no y ganará el que realmente entienda que tiene razón o lo que la mayoría diga. Los debates hay que darlo y estamos en un sistema democrático para eso se está más allá de los posicionamientos que tiene cada uno y que tengo yo pero no podemos permitir en una provincia tan rica que tiene petróleo que tiene turismo que tiene aluminio que tiene pesca que una petrolera por ejemplo como PAE ponga una destilería en Zárate provincia de Buenos Aires la tiene que poner en Chubut y nosotros las autoridades son las que tenemos que exigir que la pongan en Chubut entonces eso es darle valor agregado a lo que producimos no puede ser que la pesca y esto a ver es discurso de muchos políticos porque en algún momento hay que exigirlo y es el momento para exigirlo un momento de crisis en el cual tenemos que hacer que no puede ser que se pesquen toneladas y toneladas de langostino y que después venga una latita envasada en Ecuador envasada en España o en Portugal no, la tienen que envasar en Madrid y lo mismo tiene que pasar con el aluminio el aluminio no puede ser que la materia prima salga de acá para que todo el conurbano bonaerense haya distintas fábricas de estapa de cilindro de llantas de automóviles no, eso es darle valor agregado si lo hacemos en nuestra provincia sea en el parque industrial de Trelew sea en el parque industrial de Madrid el costo siempre va a ser menor trasladar un camión tanque con aluminio líquido a Buenos Aires o macizo a Buenos Aires que trasladarlo a Trelew o al parque industrial de Comodoro o quedarse en el propio Madrid o a la cordillera entonces si nosotros eso esa materia prima la dejamos dentro del territorio provincial vamos a generar le vamos a dar valor agregado a lo que se produce a la materia prima que se produce y eso va a generar muchos puestos de trabajo y si se generan muchos puestos de trabajo va a haber mayor dividendos en la vía pública en la calle y a la vez va a entrar a las cajas de rentas entonces me parece que ese es el camino cómo achicar el déficit haciendo mejores proyectos productivos y los proyectos productivos lo tienen que hacer los ministros que están para esas cosas ¿Existe plan económico que te conste como vicegobernador que tenga la provincia diseñado o en vías de diseño? Mira uno de los principales motivos por el que se demoró 20 15 20 días el proyecto en la legislatura era porque los diputados esperaban un plan económico y yo tengo teniendo uso de razón que el plan económico no lo hemos visto en su totalidad más allá de las 600 hojas que algunas estaban en inglés que mandó el ministerio de economía a la legislatura quizás no es con profundidad del plan que tenemos que marcar como para decir esto en 6 meses en 12 meses vamos a tener resultados positivos como para que la provincia no sea deficitaria Bien quería también ampliar en lo político meterme un poco en lo partidario porque está sonando mucho su nombre reuniones hablando de este blog somos de cuna justicialista bueno el tema es la situación porque hubo una decisión de tribunal de disciplina que ahora en diciembre de ahí en adelante quedaría todo limpio pero después hay otras informaciones que dicen no hace falta porque la justicia nunca convalidó las desafiliaciones cuál es la situación suya Maderna la verdad es un tema que a la sociedad poco le importa con los problemas que tenemos en la provincia estar hablando de la afiliación de Sastre de Maderna o de Juan o de Pedro no tiene sentido si tenemos la tranquilidad que estamos afiliados no es justicialismo y que somos parte de dicho partido luego son discusiones internas que se dan y seguramente esta sanción que se dio por llamarla así de que no vamos a tener la posibilidad de ser autoridades partidarias antes de diciembre cuando se renueven las mismas no importa creo que así tuviésemos la chance de serlo nosotros quienes estamos en la función pública tenemos que abocarnos de lleno a cuál es nuestra tarea no podemos patear y cabecear a la vez tenemos que abocarnos de lleno a nuestra tarea y hay otros dirigentes que hoy no están cumpliendo que no tienen responsabilidades en la administración pública que pueden conducir al partido tranquilamente ¿dónde te sentís más cómodo? en el ejecutivo políticamente ¿en el gasto de espina? no, somos de estación justicial lo dijo siempre que le gustaba el ejecutivo hace 8 años intendenta soy vicegobernador hablando de tensión pero políticamente es importante porque digamos se conformó un frente para llegar al triunfo electoral y ahora hay una relación que duró hasta ese momento no, no pero a ver nunca perdimos la condición de justicialista nosotros fuimos afiliados nosotros en la familia de los 18 años Gustavo nunca se se afilió al justicialismo yo tuve un intervalo mientras que formé parte de Chubut Somos Todos y recuperé luego la afiliación pero no, me siento cómodo porque nuestra ideología partidaria es el justicialismo siempre me abrigo un dato durante la charla me escuché varias veces este término de nosotros y de ellos ¿no? de que ellos A y nosotros B ¿quiénes son nosotros? vos tu hermano ¿no? entiendo que esa línea ¿y quiénes son nosotros? y ellos radicalismo por ejemplo nosotros somos peronismo justicialismo nada más la sacó al corte ahora esa alianza que se hizo en las elecciones ¿ustedes esperaban que en función de gobierno hubiera sido más amalgada por ejemplo cargos en el ejecutivo en el gabinete ¿ustedes participaron? ¿me parece que eso hubiera sido lo ideal? ¿o cuando usted se juntó con la elección ¿y pensó que iba a ser así la cosa? sí la verdad que pensé que íbamos a compartir entre todos ¿no? no Ricardo Sastre puntualmente pero está el caso de Adrián Maderna está el caso de Alfredo Vélez está el caso de Jorge Loma Ávila que todos podríamos aportar un poco más a la mesa de discusión entiendo también y esto cotejándolo con las experiencias que uno ha tenido en la conformación de equipos dentro de un ejecutivo que a veces hay que poner la gente que es de confianza de uno y entiendo que el gobernador pueda tomar esas decisiones con gente de su confianza pero a veces el dar otras posibilidades el abrir el juego hablando vulgarmente siempre los márgenes de error se achican y también compromete a la oposición para que sea parte y para que se sume y no sea tan crítica en momentos tan difíciles como los que nos tocan atravesar pero son puntos de vista el gobernador lo ve de una manera yo lo puedo ver de otra manera y a veces son esas las diferencias que puntualmente podemos tener o que se dan entonces yo creo que hay que jerarquizar muchas veces y dar posibilidades a otros sectores políticos para que el abanico de chances exitistas sea mucho más amplio lo territorial digo porque hay áreas que siempre se respetaron no sé si esto está escrito pero es como implícito turismo pesca Puerto Madryn claro son cuestiones lógicas a ver yo entiendo que puede haber un comodrense muy experto en pesca y lo vamos a respetar si entendemos que tiene la capacidad o un treleguense que sea sumamente experto un ingeniero en petróleo que tenga la capacidad para estar conduciendo petrominera pero yo entiendo que no soy partidario de lo del regionalismo y realmente me pone mal cuando escucho hablar de o el valle está para la papa y la batata y el comodoro para el petróleo y madre para el langostino no, no es así todos tenemos que vivir de todo lo que se produce en la provincia del Chubut no hay que marcar eso, regionalismo el turismo es una actividad fundamental en la cual ya no se habla más del turismo de ballenas se habla de la comarca de Península Valdez y la comarca de Península Valdez es elefantes marinos orcas ballenas pero es el Museo Feruglio es Toninas en Playa Unión es el Tégalés en Gaiman es el Molino de Linero en Dolabon esas creo que son las formas de trabajo que se tienen que dar en conjunto pero entiendo también que Madryn teniendo una actividad o treleu que está muy relacionada al turismo debemos aportar y mucho a esa actividad dentro del Estado gubernamental como también puede ser por ejemplo Treleu ha tenido históricamente un parque industrial de excelencia hoy está pasando una de las peores crisis que le ha tocado atravesar pero no es malo que un treleuense conduzca por ejemplo producción como no es ilógico que un comodorense sea quien conduce Petro Minera son cuestiones básicas y lógicas que realmente a veces hay que respetar el que es zapatero es zapatero y el que es gomero seguramente en comodoro va a haber muchos más ingenieros petroleros que entre luego en madrid y seguramente habrá muchos más expertos en materia pesquera en madrid o en playa unión o en rawson que lo que puede haber en esquel son cuestiones que uno las ve de una forma y otro las ven de otra yo entiendo que a veces hay que dejar trabajar aquellos que entienden en el caso si uno como jefe político de un ejecutivo piensa que va a ser quien maneja las finanzas quien maneja producción quien maneja gobierno quien maneja tránsito y vamos a chocar a la vuelta a la esquina y esto vuelvo a repetir uno ha pasado por situaciones esas características yo fui intendente a los 37 38 años de madrid y los dos primeros años creía sabérmelas absolutamente todas y tuve que modificar el rumbo porque si no no iba a terminar bien la gestión y la gente nos dio otra vez la posibilidad en el segundo mando hoy pusimos gente especializada profesionales en cada área y hoy el 98% de todos esos funcionarios que formamos en los últimos 6 años la gestión en Puerto Madryn son los que acompañan a Gustavo con una con una gestión sumamente aceitada salvando la figura de tu niña en el que digamos tanto durante su asunción y momentos posteriores tuviste palabras de apoyo ¿qué balance haces entonces del gabinete actual en el cual digamos estos sectores acompañan a una acción y no tienen participación protagónica ¿qué balance haces a 7 meses 8 del comienzo de gestión? Yo creo que han existido muchísimos cambios que no es bueno la verdad que no permite planificar tener un trabajo contenido en el corto mediano largo plazo los cambios no son malos el innovar no es malo pero tampoco irnos al otro del otro lado realmente termina siendo perjudicando porque no puede haber planificación si cada uno que asume hace cambios o cambia el trabajo que venía haciendo otro yo comparto mucho cuando se le da la chance a empleados de carrera y especialmente en áreas sensibles como puede ser economía como puede ser obras públicas hay gente muy capacitada dentro de la administración pública y el darle la posibilidad a veces a los políticos nos dan la tranquilidad que las cosas se hagan con mayor responsabilidad a veces vamos a renegar de que el trámite es más burocrático que lo que puede hacer un gestor o un funcionario político que llega de carrera política pero vamos a tener la tranquilidad que las cosas las hacen bien a mi me pasó en Puerto Madryn después de dos o tres cambios en Hacienda los últimos seis años y en la actualidad lo sigue manejando lo manejó Carlos Tapia que es empleado de carrera del municipio con 30 años dentro del mismo y hoy es Vanessa Cabrera secretaria de Hacienda que también tiene 20 años dentro de la gestión municipal y la tranquilidad que a uno le da que nosotros los políticos estamos de paso y ellos que son empleados de carrera quedan entonces el quedarse dentro del municipio o del gobierno provincial nos da la tranquilidad que ninguno se va a inmolar o va a ser algo que no corresponda y a veces eso en los tiempos que vivimos donde la clase política está muy devaluada por distintos hechos que son de público conocimiento creo que nos dan una mayor tranquilidad a aquellos que realmente nos interesa hacer las cosas bien no quita que nos equivoquemos porque el que hace se equivoca no hay ningún tipo de duda pero si da la chance de que haya un mayor porcentaje de que las cosas estén bien hechas estaba justo apareciendo Carlos Evisecha tras un suena imagen ¿cómo está esa relación? porque uno usted se acuerda mucho de esa etapa pasada ¿qué historia eran ustedes dos? en algún momento nos tuvimos que sentar y hablar porque no nos hacíamos bien nosotros ni le hacíamos bien a la gente y creo que hoy el resultado esa paz social que hemos logrado en Madrid es en base a la madurez dirigencial que ha tenido la clase política hoy conversamos hablamos hay distintos puntos de vista algunos compartimos otros no compartimos el día martes era una persona el día jueves que no estaba convencida del acompañamiento de la ley charlamos una hora antes de la sesión y la terminó acompañando hizo algún tipo de crítica porque es entendible y es respetable pero la terminó acompañando porque primero están los chubutenses después están las disputas políticas y en Madrid también nos pasó lo mismo nos peleábamos nosotros afectábamos todo el conjunto de la comunidad en algún momento dijimos che basta no podemos poner en riesgo el resto o el bienestar de la gente y es lo que está pasando y es lo que tenemos que entender todos los que estamos en la clase política pero vuelvo a repetir yo no quiero que se tome como que hay una hazaña en querer hacer mal a una gestión el marcar las diferencias y el contribuir que a veces se tome en otras rutas es para garantizar de que las cosas terminen bien como por ejemplo no es la solución congelar la deuda empezar a pagarla en el 2025 para el próximo gobernador tenga que hacer frente si nosotros no nos ocupamos de que esta provincia haga un plan productivo o de inversión porque si no dentro de un año un año y medio no se van a deber 900 millones de dólares pero si vamos a tener un acumulado de 50 mil millones de pesos y ¿qué hacemos? se va a tomar otro endeudamiento no sabemos cómo se va a pagar el 2025 y vamos a tener otra deuda generada entonces creo que hay que ser responsables no es ser oposición renegar porque tenemos ganas o pensar no porque Sastre pretende ocupar y yo no yo elegí estar donde estoy yo elegí servicios de gobernador nadie me puso un rubor en la cabeza para que esté donde lo estoy ocupando pero tampoco voy a convalidar aquello que entienda que no es justo ¿puede hablarse de un proyecto político conjunto con el ISECHE con ese grupo hasta el ISECHE YANGUAR ese grupo de penalistas de Linares 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 también estamos dentro del justicialismo yo tengo muy buena relación con todos los que nombraste y tengo muy buena relación con Juan Pablo Luque que por ahí somos también una parte de la clase política más nueva bueno yo no tengo que hablar de el nuevo dirigente tengo que hablar de cuando uno mira el 23 son los nombres que están no creo que estés mirando el 23 sí a ver a ver bueno el político que dice que no tiene aspiraciones y el que no está pensando a futuro es subestimar y faltarle el respeto a la gente lo que sí hay que saber en qué momento se habla y hoy no es el momento para hablar de candidaturas no, no, no hablo de candidaturas pero sí de un proyecto político un proyecto político que incluso no puede ser la gobernación mi pregunta de PJ apuntaba a eso porque por algún espacio estamos dentro del mismo espacio sabiendo en un proyecto de poder político a mediano plazo que hay una deuda ahí multimillonaria sin chance hoy de tener alguna salida de pago que tenga coherencia digamos por qué decir es muy difícil sabemos que el mercado petrolero está sobre estoqueado que nos puede ayudar el precio del barril y si el dólar sube un poco más como para poder tener mejores ingresos pero la verdad que un contexto y un panorama sumamente complejo y complicado pero no solamente para el gobierno sino para los municipios también porque las regalías cuando bajan bajan para todo pero a ver uno siempre trata de ver lo positivo y ser optimista en el futuro en ese marco más allá de la serie de dificultades que hay que existen y lo que se vislumbra de aquí a 12 24 meses que esta pandemia encima terminó afectando muchísimo las economías regionales nacional más aún a la situación ya que se venía heredando en la gestión nacional creo que si no hay ingeniería y poner funcionarios realmente a trabajar en sistemas productivos va a ser muy complejo poder salir adelante Ricardo hablando de proyectos políticos uno de sus referentes clave en la formación Mario Daneda en su momento hablaba de provincializar es decir de no subsumirse a una idea nacional de un partido que baje líneas sino tener una mirada más chubutense hablamos del PJ me pregunto por la relación con el gobierno nacional y si el proyecto tiene que estar en consonancia con lo que se baje del gobierno nacional a ver podemos estar en un cien o no de acuerdo con las políticas que ha llevado delante Mario Das Neves o con provincializar un partido mal no le fue a ver rescatemos que políticamente le ha ido muy bien en todas las decisiones que ha tomado pero me parece que es el momento de no generar más grietas de tratar de ponernos de acuerdo con los lineamientos que baja un gobierno nacional y lo que si los referentes provinciales o las autoridades provinciales si hacer también hacerse valer y decir bueno aquí estamos no solamente para gobernar y para tomar decisiones y para gestionar sino también para que seamos escuchados y que seamos respetados a la hora de poner dirigentes en un cargo electivo la semana pasada estuvo ahí sentado Javier Turiñán cuando repasamos un poco la historia de cómo había llegado al cargo lo dijo aquí no nos dio el nombre que un llamado nacional fue el que definió su decisión para hacerlo esta relación en ese punto de intercambio también se da con tu persona y con el gobierno nacional esto de hablo de análisis de coyuntura herramientas esa relación está marcada hoy fue un día hoy fue un día donde tuvimos varios llamados de dirigentes de primera línea del gobierno nacional y todos los días estamos uno es otro y estamos articulando siguen de cerca Chubut y la verdad que los municipios han firmado varias obras lo que hace pensar que a donde se vayan reacomando un poco las finanzas y los números va a haber un nivel de obra pública importante que lamentablemente en nuestra provincia en los últimos tiempos no hemos acostumbrado a hablar de si se paga esta semana el rango 1 el 2 el 3 el 4 y no hablamos de si hacemos una escuela si hacemos un hospital si se asfalta una calle o se asfalta una ruta y hacia eso hay que apuntar el generar obra pública nos va a generar también nuevos empleos entonces no siempre se sigue cargando la cantidad de empleados en administración pública que es uno de los graves errores que los políticos siempre hemos cometido ¿O es clave que la extensión haya avanzado con esa renegociación esa semana para que saliera la legislatura? yo creo que había que había que esperar que Nación refinance más allá que eran situaciones totalmente distintas porque Nación renegoció refinanció una deuda con quita que prácticamente no tenía garantías y lo nuestro simplemente fue posponer y darle la chance de que se pague mayor cantidad de interés o punitorio pero me parecía a mi modo particular de ver las cosas que era un error que Chubut marque un camino cuando era otro tipo de renegociación cuando Nación todavía no lo había hecho Hablaste de una comisión de seguimiento de ese proceso de renegociación ¿qué facultades tiene? ¿cómo está integrada? el objetivo claramente es el seguimiento pero ¿tiene facultades de cambiar decisiones? ¿de operar sobre decisiones? más que nada informativas no quisimos no quisimos no quisimos no bueno fui parte de distintas reuniones en las cuales las decisiones las tomaban los señores diputados con los presidentes del bloque pero en algún momento se habló de un proyecto o una modificación a dicho proyecto que una vez firmado el convenio vuelva a la legislatura para ser ratificado pero me parece que en los tiempos que vivimos burocratizar aún más la situación iba a ser más compleja para aquellos que realmente están esperando del estado provincial soluciones definitivas a las adversidades que le tocan atravesar especialmente con los salarios y cuando hablabas del tema de la cintura que va a ir llegando política en el equipo que se ha conformado de esto del diálogo de la experiencia se viene por ejemplo me parece a mí un tema clave que es el superior tribunal cuatro cargos que además necesita mayoría especial y el superior está pidiendo a gritos que se ocupen me parece que es el momento ideal para esa generar esa mesa de negociación se habla de que tienen que llegar mujeres lógicamente si es uno de los temas importantes que hay que abordar en las próximas sesiones si hay proyectos con cuestión de género que han ingresado también a comisión pero que hay que abordarlo urgente y ocuparlo en los lugares si no puede estar un superior tribunal de justicia funcionando solamente con dos jueces recargar las tintas sobre dos personas y entiendo que las distintas salas tienen que estar ocupadas la última media tiene que ver con el tema de las computadoras es un tema por ahí muy puntual pero que me llama mucho la atención porque la cotización que leí en los diarios es 270 mil pesos o leí cualquier cosa no la verdad que está bueno que me preguntes porque a veces se hace un escándalo de algo que se habla sin conocimiento y sin saber esta legislatura desde que asumimos el 10 de diciembre compró 3, 4 vehículos y tiene que renovar todavía el parque automotor y compramos se iba a hacer la compra de 40 computadoras todo lo que se hizo se hizo por licitación pública cosa que en otras legislaturas se hacían por compras directas nosotros por un mayor grado de transparencia lo hicimos por licitación y en otras también no solamente la anterior sino las anteriores en ese marco se pidió cotización por 40 computadoras con un presupuesto de 9 millones 700 mil pesos cuando uno divide 9 millones 700 mil pesos por 40 computadoras está dando algo así de 240 mil pesos cuando uno entra Doña Rosa o a uno mismo le pasa en un celular a ver a Mercado Libre cuánto vale una laptop o una notebook ve que el precio ronda 160, 170, 180 y puede haber de menor calidad y para abajo también ahora Mercado Libre no cotiza en la legislatura del Chubut ningún proveedor de Buenos Aires viene a cotizar a la provincia del Chubut por más que se han cursado invitaciones por la distancia por la situación de pandemia porque dudan de la situación de que el pago sale en tiempo y forma conocen la realidad como la conocemos nosotros pero las 40 computadoras no eran todas iguales había 15 computadoras que eran para personal de la casa para personal administrativo y estaba cada una con un dictamen de la gente de sistemas los encargados de sistemas fueron las que dijeron qué computadora había que comprar y no todas eran iguales no obstante ello las 25 computadoras que se las dan a los diputados eran para descontar las dietas entonces es muy fácil hablar generar un escandalete ¿el qué? ¿el número? pidan cotización y háganlo aparte vuelvo a repetir en los 9.700.000 pesos había computadora de 180.000 y había computadora de 220.000 o de 260.000 vean cuánto vale una computadora porque a veces muchas veces es fácil ensuciar y empiezan los trolls y algunos que opinan vayan y vean el expediente no obstante eso ¿se dio marcha atrás? ese mismo día sí yo mismo la di vuelta llamé a los presidentes ¿pero por qué? porque sí porque dije cómprensela ustedes vayan y cómprensela a cada diputado en vez de que se las descontemos desde la legislatura compren ustedes lo que quieran lo lamento por los empleados tardan un tiempo más en tener su computadora pero estamos en una legislatura que hay que modernizarla pero no entiendo esto Ricardo ¿fuiste para atrás con la idea de la licitación? sí porque me enojó ese día la situación ah pero por lo que había porque me enojó la situación porque enseguida se trata de mal informar y la verdad que sí puede ser entendible que se iban a gastar 9 millones de pesos y que los sueldos están adeudados ¿y que 9 millones de pesos van a tapar 10 mil millones de pesos que es la masa salarial? entonces con esa teoría seguiremos con una libreta carnicera anotando los proyectos que entran en mesa de entrada de la legislatura el sistema seguirá trabajando con una computadora añeja en vez de tener algo moderno y además la idea de comprar las computadoras surgió con la virtualidad por la pandemia porque el día que intentamos sesionar en forma virtual muchos diputados no pudieron conectarse porque no tenían los medios para hacerlo con esto nos garantizamos que si el día de mañana por la pandemia por la nieve o por lo que sea con el proyecto que se había aprobado en la legislatura había que sesionar a distancia nosotros podamos tener las herramientas ¿y ahora cómo va a ser el sistema? ¿se va a descontar directamente? no, que se la con... se iba a descontar se iba a descontar en 6 cuotas pero algunos hablan porque es gratis y porque no se cobra para hablar porque es la pura realidad entonces la verdad fui 8 años intendente de Madrid tuve problemas me fue bien me recuperé ganamos 2 elecciones seguidas nunca tuve una causa judicial nunca y no voy a venir por 40 computadoras a tener un problema en la legislatura que realmente era más que claro y había 3 presupuestos y había informes técnicos y había informes legales dictámenes legales pero bueno a veces no hay que sumarle más problemas de los que tenemos gracias Ricardo muchas gracias a usted bueno cuando estemos de regreso de esta pausa hablaremos de la situación del comercio y estas situaciones polémicas debate que hay en torno al horario de cierre esto va a ser cuando volvamos la próxima dejando no eso 2 to de